Mexicano dice quítense todos y está listo para debutar desde el opening day en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal caballetes? Soy Mombino Sedano y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor. Sigan las buenas noticias para el béisbol mexicano. Esta vez, desde el arranque de la campaña de 2023, habrá un mexicano listo para hacer su debut. Se trata, y ni más ni menos, que con los astros de Houston, los actuales campeones de la serie mundial, donde César Salazar, receptor nativo de Hermosillo, Sonora, le llenó el ojo al manager Dusty Baker y lo congratuló, teniéndolo en el béisbol de las grandes ligas desde el día 1 de la campaña, 2023, cuando enfrenten en el arranque de temporada a los media blanca de Chicago. Se trata de César Salazar, un catcher mexicano que en la pretemporada, en el Spring Training, se ganó su lugar en donde estuvo mucho mejor que otros receptores. César Salazar estará peleando la titularidad con otros catchers latinos en el equipo de Houston, quienes tienen a Yainier Díaz, catcher también novato, dominicano, y bueno, lo ha experimentado el titular, el veterano, el de todas las confianzas, Martín Maldonado, el machete, el boricua, el que vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, es el titular, así que habrá una pelea por la titularidad entre receptores latinos, y además tendremos el placer de ver una batería mexicana entre el mazatreco José Luis Urquidi y el de Sonora, el de Hermosillo, César Salazar. Esto dijo el catcher mexicano ante su llamado al béisbol de las Grandes Ligas. I was very surprised, to say the least, very surprised, wasn't expecting, I just came here to spring training, do my job, try to, you know, show that I can help a team win, and I mean, that was, it's unreal, it's an unreal feeling. When you walked in the office, did they play it cool, or did they surprise you, or how was it? They played it cool, they played it cool, Dana played it very cool, then I got called on to, then he told me that I made the roster at the end, I couldn't believe it, I thought he was, I mean, I thought it was, that was a dream, you know, I'm a mess, I'm a mess right now, emotional mess, good mess though. Were there some tears? Yeah, when I, when Dana told me there were some tears, I called my family, there were more tears, there were more tears. Who would you call first? I called my parents, I called my parents, luckily they were, they were all in the house, they all picked up, my mom, dad and my sister and told them and I broke into tears. Did they cry too? They did. When you walked in the office, Cesar Salazar, un pelotero que en la campaña 2022 en Estados Unidos estuvo jugando en AA donde fue titular y eso mediante un gran trabajo provocó que lo llamaran a la sucursal AAA de los Astros de Houston. En total conectó 16 cuadrangulares, además robó 8 bases, es un pelotero que a pesar de ser receptor, es tremendo corriendo, razón por la cual no solamente te juega detrás de home, también te juega la segunda, la primera, el jardín izquierdo y en su época de colegial llegó a cubrir la antesala. Fue en 2018 cuando los Astros de Houston eligieron en la séptima ronda del draft de Grandes Ligas a Cesar Salazar, procedente de la Universidad de Arizona, de donde es procedente, es un chico universitario que maneja tremendo inglés como lo acabamos de ver, súper preparado Cesar Salazar, física, deportiva y mentalmente para ser un jugador rentable en el béisbol de la Grandes Ligas. Ese es un poco de lo que hizo la campaña anterior, recordar que también participó con Naranjeros de Hermosillo, con Naranjeros de Hermosillo donde se convirtió titular y desafortunadamente para Juan Gabriel Castro y la organización de la capital de Sonora, pues el pelotero tuvo una lesión que provocó que quedara marginado en varios juegos de la recta final, de la post-temporada. En el Spring Training produjo siete carreras, conectó un cuadrangular, sin duda le llenó el ojo al manager veterano, al legendario Dusty Baker. Esto es lo que puede hacer con el bate Cesar Salazar. Sin lugar a dudas, Salazar viene ganado, tiene su lugar, se convertirá el pelotero mexicano número 146 en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. Será más o menos el catcher número 12, el primer catcher mexicano en debutar en Grandes Ligas fue Francisco El Paquín Estrada y bueno, el más reciente hasta antes de Salazar, posee ni más ni menos que nuestro capitán Alejandro Kier, quien se ha convertido pues en todo un suceso con la escuadra de los azulejos de Toronto. Salazar llega al béisbol de las Grandes Ligas, súper bien ganado y bueno, habrá que desearle todo el éxito y toda la buena vibra y reconocer el gran trabajo. Ese lugar que tiene en las Grandes Ligas se lo ganó desde inicio de febrero, el primer día que puso un pie en el Spring Training 2023. Yo lo pregunto a ustedes, caballetes, para ustedes, ¿quiénes creen que es el próximo mexicano en debutar en las Grandes Ligas? Escríbanlo en la caja de los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano y nos vemos en el próximo video. Habrá batería mexicana con los Astros Urquidis y ahora, por supuesto, César Salazar de los Astros. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol.